Bueno, nosotros, como se ha informado hace un momento, constantemente estamos combatiendo el narcotráfico. Se acaba de informar. Y lo hacemos cada 15 días, informamos. Y todos los días se detienen a personas vinculadas con bandas de narcotraficantes y se destruyen laboratorios. Constantemente estamos en eso. Y no se protege a nadie. Ya no es el tiempo en que se protegía desde el gobierno a las bandas. De narcotraficantes. Nosotros hemos pintado la raya, la frontera entre delincuencia y autoridad. No hay vínculos, no hay relaciones de complicidad con nadie. Como era antes. En este caso en especial, el mismo gobierno de Estados Unidos ha reconocido que llevaron a cabo una negociación, cuando menos con uno de los dos personajes. Joaquín Guzmán López. Eso fue lo que nos informaron. Y no ha habido más información. Estamos esperando que nos informen. De lo que estamos seguros es de que no intervinieron las Fuerzas Armadas de México. Que esto, al parecer, fue un acuerdo entre autoridades del gobierno de Estados Unidos y estas personas. A pesar de que había órdenes de aprehensión en contra, al menos de alguno de ellos, el gobierno mexicano no había emprendido un proceso de captura, de operativo para capturarlo. ¿Por qué no fue así, presidente? Siempre se detienen narcotraficantes. En el caso de la mejor de las cabezas. Yo se lo pregunto porque también usted ha mencionado que una de las grandes preocupaciones que ha tenido su gobierno es que, al menos en el sexenio, usted no se llevaran a cabo masacres. Y, precisamente, como vimos en algún momento cuando lo dio vídeo, esto responde al objetivo de evitar que se desate la violencia. ¿Por eso es que no van tras los grandes capos? ¿Por qué esto pudiera representar masacres en el país? Es que son concepciones distintas. No se tolera ninguna práctica ilícita, pero se busca que no haya violencia. Que se atiendan las causas que provocan la inseguridad y la violencia. Es una concepción distinta.